Capítulo 24 Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios Y dijo Josué a todo el pueblo Así dice Jehová Dios de Israel Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor y servían a dioses extraños Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac A Isaac di Jacob y Esaú y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería Y cuando ellos clamaron a Jehová él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto Después estuvisteis muchos días en el desierto Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán los cuales pelearon contra vosotros Mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros Después se levantó Balak hijo de Sipor rey de los Moabitas y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam hijo de Beor para que os maldijese Mas yo no quise escuchar a Balaam por lo cual los bendijo repetidamente y os libré de sus manos Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros los amorreos, fereseos, cananeos, eteos jergeseos, eveos y jebuseos y yo los entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tábanos los cuales los arrojaron de delante de vosotros esto es, a los dos reyes de los amorreos no con tu espada ni con tu arco y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová y si mal os parece servir a Jehová escogéos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Jehová porque él es Dios Santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien el pueblo entonces dijo a Josué no, sino que a Jehová serviremos y Josué respondió al pueblo vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle y ellos respondieron testigos somos quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová a Dios de Israel y el pueblo respondió a Josué a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová y dijo Josué a todo el pueblo he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión después de estas cosas murió Josué hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años y le sepultaron en su heredad en Timnatsera que está en el monte de Efraín al norte del monte de Gaas y sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel y enterraron en Siquem los huesos de Josué que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor padre de Siquem por 100 piezas de dinero y fue posesión de los hijos de Josué también murió Eleazar hijo de Aarón y lo enterraron en el collado de Finé su hijo que le fue dado en el monte de Efraín yo Gracias por ver el video.